Un avión de la Fuerza Aérea Mexicana aterrizó a las 17.53 horas de este martes 11 de abril en la ciudad de Guatemala con los cuerpos de 17 migrantes que fallecieron en el incendio registrado en la estancia migratoria del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, Chihuahua. El avión con número 611 despegó al mediodía de Ciudad Juárez con los restos de los migrantes. El Instituto Nacional de Migración informó por la mañana sobre la repatriación de los restos de 23 personas fallecidas en el incendio. Se informó que 17 eran de Guatemala y 6 de Honduras. 40 migrantes murieron y 27 más resultaron lesionados el pasado 27 de marzo en la estancia del Instituto Nacional de Migración de Ciudad Juárez, Chihuahua.